Vino porque tenía un interés por alguien, seguramente vino a hablar con Karina, si no, no viene. Él es de otros programas. Y no sé, capaz que dejó unos mangos y compró, no sé, no sé, no sé. No preguntemos, aprovechemos y disfrutemos. Aprovechémoslo. Tenés razón, tenés razón. Bien, ¿qué significa el término grafito proveniente del griego, Eduardo? ¿Estás relacionado con una piedra? No, grafito significa escribir. Antes se escribía en piedra, justamente, ¿no? Se escribía mucho en las piedras, en las ruinas, ¿no? No, el grafito es una piedra, por eso lo entiendo por ahí. Exacto, es lo que me dice el oráculo también, correcto. Es una de las formas polimórficas en las que se puede presentar el carbono en la naturaleza. Así es la descripción técnica de esto que es escribir exactamente el término grafito. Es una piedra. Es una piedra. ¿Usted qué quiere? ¿Que se la dé por correcta? ¡Epa! ¡Ey! Creo que me está peleando. No sé si usted interpreta que yo le dije. ¿Qué significa el término grafito? Una piedra. Una piedra. Chicos, por favor, espalda con espalda, porque esto viene gravísimo. Sí, sí. Es incorrecto, dice el oráculo, y le voy a explicar por qué. Explicale, explicale. El término grafito significa escribir. El término petros es piedra. Tomás pago. Nada que ver. El oráculo no tiene valor porque no discute cara a cara. ¿Cómo vienen los pibes ahora? Se discuten todo, ¿eh? Estos doctores de ahora. ¡Qué bárbaro! Asperísimo, ¿eh? El término grafito deriva del griego grafén. Significa escribir, ya que se usa principalmente para crear la punta de los lápices. Lo que usted dice es que el grafito que es una piedra es la punta de los lápices. Esto es mentira. Grafito es una piedra, dice usted. Y el grafito significa escribir. Buah, démole 500 pesos. Si no, nos va a agarrar a la salida. Dice que le agradece mucho, pero no. Si quiere, lo espera a la salida. Tiene mucho huevo del oráculo. Es hincha de Racing, está re caliente, que prendió 3 a 0 anoche. Así que no lo joda. Según la Biblia, ¿la carne de qué animal se comía durante la Pascua, Eugenio? Pescado. No, señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Claro. Danos la paz. Amén. No sé si era así, pero el Cordero de Pascua, que era escogido por cada familia y liquidaban un cordero por ellos. ¿Qué nombre reciben las células sexuales? Mariano. Gónadas. Gametos. Ah, ya. Gametos. Son células sexuales de los organismos, o sea, están originadas por... A partir de las células gemeladas. A nadie le importa. A nadie le importa. No voy a entrar en discusión, ¿eh? No, más vale. Acabemos con esto. Bien. Uy, esa rubia quién es. Se está riendo a viva voz, Nora Blanca. A través de Bangladesh y qué otro país fluye el río Ganges. La India. Sí, señora. Correza. Sí. 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 Sigo bien. Tomá pago. ¿Quién prologó el poema gauchesco de Arturo Jauretche, titulado Paso de los Libres? Edu. Jauretche, pensador, gestor y político argentino. ¿Quién fue? Fue Jorge Luis Borges. ¿Cómo se llama el cuerpo sin luz propia, al cuerpo, perdón, sin luz propia que orbita alrededor de una estrella o su remanente? Luna. Planeta. Ah, está bien. Ah, ¿y la luna es un planeta? No. No. Satélite. Ah, y tiemblo. ¿La luna es un planeta? No. Satélite. El planeta es, según la definición adoptada por la Unión Astronómica Internacional, un cuerpo celeste que orbita alrededor de una estrella o remanente de ella. Tomá. Bien. Bien, perfecto. Eh, esquipá. Esquipá, puer con estos súper ahorros, aprovechá los descuentos en brookman.com, ahorraste un 35% en los productos seleccionados, además tenés 6 cuotas sin intereses en todos los productos con todo pago. Enviamos tu compra a todo el país, ingresá ya mismo a brookman.com, enterate de lo fácil y rápido que es comprar sin moverte de tu casa. Vamos a hablar, Joana, pues la veo muy animada, charlando con Marilete, con Mech y con todo, no sé qué problema hay atrás de cámara, pero bueno. ¿Qué famoso actor es el padre de Angelina Jolie, Eduardo? John Boyle. Sí, señor, correcto, John Boyle. ¿En qué ciudad portuaria se desarrolla la trama de Mucho ruido y pocas nueces, Eugenio? Mar del Plata. No, bastante más lejos. En Mecina, ciudad que está en noreste de Sicilia, en Italia, y ahí Shakespeare sitúa sus Mucho ruido y pocas nueces. Bien, basta. ¿Cuál es el nombre del integrante de los hermanos Marx que hacía de mudo? Mariano. Harpo. Harpo. Músico, mimo y actor de cine estadounidense. ¿Cómo yo? Más o menos. Completito. No, ese es el carpo. Músico. Ese es el carpo, este es harpo. Por favor. Perdón. Músico, actor. ¿Hay un traidor entre nosotros? Mimo. Completísimo. ¿Eh? Músico, ya lo hice. Aparte lo demostrás todas las noches que sos músico. Además recomiendo películas como nadie. ¿Quién fue el mítico rey troyano durante la guerra de Troya, Norita? No. Príamo. Príamo era la respuesta. La respuesta correcta fue el rey mítico de Troya. En la época, por supuesto, de la guerra de Troya. Edu. Así es. ¿Qué arte japonés consiste en cultivar árboles controlando su tamaño para que parezca inferior al natural? ¿Cómo se llama eso? Bonsai. Correcto. Siempre bebe, vos lo sabés, desde la época de todo red, con el gallego Pérez, que bebe sabe, el bonsai que es un hombu lo usa como tamaño real. Pensé que teníamos pacto de no agresión. Pero bueno, perfecto. Sí, sí, tomo sol, tomo sombra. Justamente a la sombra de un bonsai me tiro a dormir así. Pero siempre me inquietó la pregunta si el poni es una especie de bonsai de los caballos. Pero tu elucubración también vale para mí, entonces. ¿Por eso? O sea, a mí me fueron recortando de chiquito, no entiendo. Si vos sos una rata de laboratorio, vos sos un ser normal. ¿Cómo sabemos si el bonsai no puedo ver? Listo. Es mucho, es mucho. ¿Así va a venir hoy el programa? Es el negro, yo no soy. Es el negro. No, no te vayas, no. No abandones el móvil. No, de espaldas lo va a hacer. Bueno, está bien poner un off. Si estás de espaldas, poné un off. No, no seas eso. Ah, yo, catamarán, todo, chueco, no digo nada. Me tratan de no artista. Chueco no te dijimos, hablo de notar. Vámonos a ver esos dos. Bien, ¿en qué ciudad italiana se encuentra el Teatro de la Scala, Roberto? Y con esto terminamos, voy a mi casa. Milán. Sí, señor, correcto. 12 mil pesos que marchan a pos acumulados y ahora tenemos cuánto, bebito? 21 mil pesos. Excelente, muy bien. Acordate que mañana tenemos un cierre especial de ruleta con la compañía. Y si quieren, ya les aviso, tipo temario, vayan leyendo de filosofía. Porque mañana nos visita el gran Darío Zeta. Darío está en el baile con nosotros, que está presentando su obra en el Conex. Mañana viernes y sábado, pero va a estar aquí con nosotros.